Muy buenas a todos y a todas, perritos y perritas, ¿cómo han estado? Espero que bien. Bueno, ¿qué estamos? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? ¡A Taito! Delta Omicron. Procede... No, ya vamos, porque hay poco tiempo. Por fin, después de que tanto me lo estaban pidiendo, Arkanoid, do it again. El último juego que yo voy a subir de la serie Arkanoid. Sí, tiene historia y todo el pedo y ese tipo de cosas. Bueno, nosotros vamos a centrarnos en jugar. Bueno, después de que me lo estuvieron pidiendo tanto, 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 tanto tiempo. Bueno, solo me lo estuvo pidiendo una persona. Bien por ti. Ya tienes lo que querías. Estamos aquí en la entrega de... ¡Ah, sí! ¡Miren mi proeza! ¡Ja! Estamos por fin en Arkanoid de la Super Nintendo. Es la última versión de estos juegos de Arkanoid de la serie Pro, Pro Gamer, que estoy... Tengo el botón para acelerar y no lo uso. Muy bien, de mi parte. Es el último juego de la serie Pro, la leyenda de Pro que voy a subir. Porque las otras son versiones... ¡Eh, eh, eh! ¡No se ha movido! ¡No se ha movido! ¡Yo le he dado! ¿Escuchan eso? ¿Escuchan eso? Es que yo le he apretado. ¡Es le he apretado! Bueno, estoy exagerando demasiado. Apenas vamos comenzando. Si ya se dieron cuenta, sí. Tengo un... ¿Por qué no se mueve? Les juro, les juro que he estado apretando el botón. Sí, continuar. Se nota que todo el camino de Pro ha sido para nada. Sigo siendo un asco en estos juegos. Bueno, no, 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 no. Como dije en uno de los videos, de lo que voy a quejar toda la vida, en toda esta serie, el control. El control táctil es... Tiene... No, no tiene Pro ni nada. Realmente no tiene nada de bueno el control táctil. También es que yo estoy como... Mierda. Tercer nivel. Ahora sí estoy pasando niveles, no como en los anteriores. Bueno, este... Ya no sé ni de qué estaba hablando al principio. Es el último que voy a jugar porque los demás son de arcade. No tengo el sistema de emulador para... Para esos arcades. Tampoco sé cuál era... Cuál era la plataforma en la que se estaba jugando. La diferencia es que tiene gráficos más bonitos. Está más fregón. Tiene un montón de cositas y así. Y puedes jugar con dos jugadores simultáneos. En las versiones de arcade, no en esta. En esta creo que no se puede jugar de dos jugadores simultáneos. Sino como la anterior versión de que se le acaban las vidas a todos. O sea, vida y vida, pues, por así decirlo. Creo, creo. No estoy muy seguro. Nunca he jugado de dos jugadores porque... No tengo amigos. Estoy solo en la vida. Bueno, ese sí ha sido error mío. He apretado en un lugar donde no tenía que apretar. Y ese sí ha sido error mío. Lo acepto. ¿Ven cómo sí acepto mis errores? Cuarto nivel. ¡Uh! ¡Uh! Yo quería meter la pelotita, pero... Pues, no me funcionó. ¿Qué tenemos de diferencias con los demás? No estoy muy seguro de las versiones de Nintendo porque... Si bien he estado jugando un poco... Sigo siendo... Igual de asquerosete. Sigo... No paso del primer nivel. Es así de triste. Mi vida. No paso del primer nivel. En los demás. En este... Ya ven. Soy más pro. Bueno, no es que sea más pro. Es que también el juego se ha vuelto un poco más sencillo. En los anteriores la pelota se movía... Un poco más rápido. La palanca... La palanca sigue conservando su misma... Velocidad conforme a las versiones anteriores. Simplemente que ahora tiene... Con el botón B... Con el botón B... Ahí lo ven, ahí abajito. Con el botón B... Tengo la... Posibilidad... De hacer un dash. O sea, de mover mi palanquita más rápido. ¿Ven? Ahí es que lo estoy apretando. Y ya perdí el escudo por andarles mostrando... Por andarles mostrando lo que... Que les mostré. La velocidad. Sinceramente... Ya esperaba yo también jugar esta versión porque... Es... De todas, de todas es la versión que más me gusta. Y a la que más horas le he echado. Y me lo pasé... Bueno, me lo pasé. Como... No sé si esta cosa tenga... ¡No! No sé si esta cosa tenga final... O no. Si son miles de millones de niveles... Así, súper... Súper chachepiruli. Venga, 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 papá, venga, 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 venga. Venga, 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 que me lo paso, que me lo paso. ¡Ay, ay, ay! Que me lo paso, que me lo paso Que me lo paso Ok, me estoy emocionando un montón Es que por fin pueden ver lo pro que soy Pueden ver mis... Se está lagando el juego, diablos Pueden ver lo pro que soy en realidad Que no soy un asco de ser vivo con estos juegos Sino que... No, los portales esos, no Otra vez No sé si lo vieron ahí en la parte de en medio de la pantalla Un... Una especie de círculo blanco que apareció Son como... Yo los llamo agujeros negros, de toda la vida Y lo que hacen es que si tu pelotita cae ahí Dentro de... Dentro de la esfera Ahí está arriba, la esquina es derecha Ahí está en medio Si cae tu pelotita adentro, se la comen Se cierra y aparece en otro lado Y pues aparece en otro lado con el impulso que ya llevaba Y empieza pues a hacer un desmadre Y hay un nivel No sé si es el que sigue después de este Pero hay un nivel en el que dependes de esa cosa Que dices... No, eh No No se ha movido No se ha movido Que yo estaba apretando Que es el maldito control Es el maldito control Como sea Como sea Y a veces con... Ah sí, hay un nivel en el que tienes que depender de eso De la suerte De... De la tatis Y... De churrumino Y no veas, eh Que si tienes que depender de la suerte Que esas cosas te teletransporten la pelotita Donde tienen que teletransportarla Estamos mal Estamos mal No sé que es el... Ahí va Bueno, es una demostración también de lo que pasa Y... Fue buena demostración Me destruiste un cubito Destruye el otro ahora No Demasiado pedir No O pues Y así se la van a pasar, eh Dale, dale, dale No le diste No le diste ¿Por qué no le diste? Dale, 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 dale Otra vez Los controles Los controles Ah, sí Vamos a ver si somos capaces De llegar Lejos, lejos Más o menos como Al primer boss Eso es lo que no tengo claro Porque como no he pasado más allá del primer nivel De las versiones de Nintendo No tengo claro si en esas versiones había bosses Jefes finales O jefes de un nivel, pues Que son los monstruitos Así que hay en los juegos Que tardan un montón en morirse Pues yo no estoy seguro Si hay de esas versiones Pero en este sí hay Tres Si no me Si no me malrecuerdo Más bien Si no malrecuerdo A ver si alcanzamos A ver al primero De ellos Yo no Creo 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 No me voy a dar Un poquito más Vamos a seguir Sí, continuar Continuar Yo me pregunto Si esa es la careta de Samus Samusara Entra No, no entras Para qué entrar, verdad Para qué entrar Para qué hacerme quedar bien Ante el público De que soy pro He dicho esto tantas veces En serio ¿Cuántas veces he dicho Pro en este episodio? Hay cosas Hay poderes Que los ves Y dices No, eso no se toma Ya estás Ya estás Este es el nivel Este es el nivel De los portales Si ven Hay una pequeña Una pequeñísima Abertura ahí arriba Y la pelota Tiene que pasar por ahí ¿Por qué? Porque los bloques dorados Son indestructibles ¿Por qué? Porque le dio la gana A los desarrolladores ¿Qué debo de hacer? Encajar la pelota En uno de esos portales ¿Por qué? Porque le dio la gana A los desarrolladores ¿Y qué deben hacer los portales? Aparecer ahí adentro Para destruir esos cubitos Esos cinco cubitos ¿Pero quién es un desafortunado? Pues yo Oh no Oh no Oh no Oh no Dale, dale, dale Dale, dale Antes de que aparezca Oh Sí Ok Ok Lo dejaremos Después de este nivel Si no recuerdo mal Los jefes finales Los jefes son cada Once niveles O sea que Enseguidita de este Es el No, no Enseguidita de este Es el monstruito No Dale 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 Lo peor es cuando Solo quedan cubos Coño Vamos a hacerle una Uh Ya está Sí Bueno También como pueden ver No hay O sea Si esas Pestañas O lo que sea Que tire Tocan a la navecita Arcano Y que yo manejo A la palanca La destruyen Bueno el caso con los jefes Solo es eso Darles golpecitos Y ya está Hasta que No No Ahora si no fue el control Ah Ahora si fui yo Que aprieta mal Y ya estaba a punto De vencerlo Creo No sé cuántos golpes Se le tienen que dar Pero Ya le había dado un montón Aquí no hay power ups Ni nada Aquí es La bola floja Así Sinceramente Tendría que leer Un poco más De la historia de Arcano O sea De la historia Que hay detrás del juego Que O sea Que pedo Con que eso De que Estamos No 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 Se hace así Bueno Vamos a ver Si me permite Pausar Si Bueno Lo prometido Deuda Les dije que nada más Terminaremos un boss Al primer boss Y se acababa esto No sé si los dije Pero se los digo ahora Aquí terminamos Esta Espectacular Este grandioso Vídeo En el que He dicho muchas cosas Pero A la vez No he dicho nada Seamos sinceros No he dicho nada Relevante en este episodio En este episodio final Tómalo en cuenta Episodio final Porque ya no jugaré A las demás versiones De Arkanoid De Arkanoid Si Esta es la primera serie Que se nos va Del canal Quien lo diría Sinceramente no esperaba Que fuera Final Fantasy Y esa cosa Dura Toda la vida Y más Para terminarse Y pues Este video Puede que haya durado Un poco más No importa Estamos hablando Del capítulo final Y pues Estamos También Hemos visto que Soy pro Después de tanto Entrenamiento Después de jugar Tanto Toda la historia De recorrer el camino Llorar sangre Sudar Como un cerdo Por fin He logrado Obtener El poder Que ahora Corre por mis venas Ahora Soy un pro Del Olimpo Se siente bien Se siente bien La energía Corriendo Por tu cuerpo Pero Quizás Algunos de ustedes Jamás Logren Saber Lo que es Esta sensación A menos Claro Que está Que Vayan Consigan una Super Nintendo Consigan un Emulador De Super Nintendo Roben Alquilen Maten O no sé Lo que quieran hacer Consigan este juego Lo jueguen Y superen Esa marca De 76 Mil Novecientos Es un nueve Esa madre Setemil 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 Cuatrocientos Cuarenta Puntos Es ahí Es ese momento En el que la luz Caerá sobre ustedes Y verán el cielo abrirse Y una voz les dirá Hijo mío Ya eres un pro Eso es lo que me pasó Bueno ahora sí Si sin más Espero que lo hayan disfrutado Que tengan un buen día Una buena noche Una buena tarde La hora a la que Depende de la hora a la que estén viendo esto Y nos vemos En un siguiente Episodio de otra cosa De Final Fantasy Probablemente Ya veré Cuál será la serie Que sustituye a esta Nos vemos Adiós ¿Qué pasa con el video? 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 Gracias.